El Señor habló a Moisés, di a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula con que bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja, ilumina su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas, y yo los bendeciré. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca a la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su hijo que clama Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo. Y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Evangelio según San Lucas Los pastores fueron presurosos a Belén y encontraron a María, a José y al niño reclinado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de este niño. Todos los que lo oyeron se admiraron de lo que les decían los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas palabras meditándolas en su corazón. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, según les fue dicho. Al cumplirse los ocho días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, como le había llamado el ángel, antes de que fuera concebido. Gracias. 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 Gracias.